Como cuando le hacen las patas y se quema wey, pero se cae y luego sigue arrastrando y el siguiente tiro es un headshot. Yo agarre la, la, el carrito, y maten los caros, jodí toda una vuelta wey, que estuvo príncipe para retergar, tal vez si lo atropelle. No quiero decir nada wey, pero... ¿Estás viendo? Va cayendo uno al estadio wey. Digo... ¿Cayó aquí? Ah, no sé wey. Lo perdí de vista. A lo mejor era una luz de vengana. Ampliame wey, tiró el yo ahí. Le pago el, pago el. Volvamos, puedo volverme. Están tirando, estén, asegú мои. Marquina los en, por las cajas. Al tirón wey, porque el, el del... De cristal, trae un lanzamisil. Ya no estoy ahí. el que se subió la cuerda no lo ve el de arriba está sin escudo el de arriba está sin escudo jajajajaja bueno tenemos el del que abajo esta buena que tono abajo ah esta abajo y nosotros ahhhhhhh ahhhhhhhh no tengo idea a la vez soy yo esas mares pegan más atrás de nosotros yo estoy abajo wey si esta si p***o el wey me estaba disparando en la cara wey no estoy ahí tranquilo el wey me estaba disparando en la cara wey pero ahhh con una pinche pistolilla wey con la pinche ligera wey disparándole en el cuerpo vamos vende , vende , vende , vende contigo vende , vende , vende contigo vende vende es neta puta danger Tumelo Me hubiera tomado mejor al que estaba arriba del estadio Le deberías de poner una pinche manita para cargarlo más rápido Cayeron dos en el escombro Cayeron dos en el escombro Cayeron dos en el escombro Voy Voy Hay otro Se están matando Ahí está el otro Voy No mames Pinche 82 ya no sirve para madres Ya la compusieron No mames Es que no importa Mi cara tuve No la pinche y yo me cazaron Se me hizo ahí me mataron No hay ni un gay atrás de mí Pinche componen el arma y descomponen la otra Man de arriba Me mames No hay ni un gay atrás de mi No hay ni un gay atrás de mi Si, me parece que eres en su pueblo No hay ni un gay atrás de mi ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya se acuerda Otra caza goles de mierda No te tiro ese juego wey Si wey Estan dos en el estadio wey Coincido Tengo gente aquí Noanto donde tu tu quien Justo, que me dabeiui Pepe. Mira, esta marcado No wey, a mí me están tirando del estadio. No, 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 no. ¿A vos, a vos, a vos? Muy cerca del tuyo, ven abajo. No, 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 no. Ya caí arriba, güey. No se le cae el oído. Es todo un equipo, güey. Un mundo uno. Al tiro helicóptero, adentro del estadio. Me puse a tirar el carro. Bien, no se le cae el carro. pinches cazajoles